Quinta normal, cerca de la medianoche, ocurrió lo que ustedes van a ver en imágenes de calle Jorge Walls. Es en ese lugar donde se aprecia que una persona iba transitando por el lugar y fue víctima de un abordazo. Ahí ustedes pueden observar como desde un vehículo 13 delincuentes se bajaron y se van directamente hacia donde la víctima. De hecho, lo asaltan, lo golpean e incluso estaban con un martiño, no de grandes proporciones, pero sí con este lo amedrentaron en reiteradas ocasiones. Incluso lo habrían golpeado según los antecedentes preliminares con el objetivo de qué? De robarle un teléfono celular. Pues bien, ahí la víctima es cuando empieza a pedir ayuda, empieza a pedir auxilio y los delincuentes arrancan en dirección desconocida. Afectado que realizó la denuncia ante carabineros de la 22ª Comisaría de Quinta Normal. De todas maneras, afortunadamente no sufrió lesiones producto de que el martillo no era de grandes proporciones, pero de todas maneras una situación que podría haber terminado mucho peor en la comuna de Quinta Normal, donde muchos oficinos han denunciado que en horas de la noche han sido víctimas de abordazos, portonazos y enseronas durante los últimos meses y que las calles prácticamente pasan solas y los delincuentes se han tomado aquellos territorios para cometer este tipo de asaltos que, por ejemplo, el que ustedes ven en pantalla podría haber terminado mucho peor, Carla. Ya, bueno, qué bueno que no terminó peor, como dices tú, pero realmente un susto, imagínate, con lo que sea, que te golpeen con un martillo, con la pistola que muchas veces pasa o con otro tipo de cosas, o que también hacen con armas, siempre es un hecho muy, muy traumático para las víctimas que les toca enfrentar esto. Fabián, vamos a estar volviendo en cualquier momento, muchas gracias, hasta un ratito más.